El primer penal, tiene que regresarle el alma a Antoine Griezmann, sigo el árbitro, aquí es el francés Griezmann. Se repone a Antoine Griezmann, que trae ese dolor del penal que falló por eso, el rostro como lo vimos, pero también soltó todo, 1-1 en penalti. Muy bien el francés, no intenta disparar con la potencia, que lo hizo primero, y hace el gol, y se evita ir al chico. Marcelo, Marcelo Vieira, listo para pegarle a la pelota, y hace el gol Krattenburg, aquí está Marcelo con el tiro, ¡ohí! ¡Marcelo! ¡Perfecto el coro! ¡El Madrid vuelve a irse al frente! Y apuesta Oblak otra vez, ha esperado hasta el último instante, se lanza pero tarde porque le pone potencia a Marcelo, y exactamente al mismo ritmo donde le colocó Lucas Vázquez, 2-1 gana el ronda. Así se grita gol, como lo gritó Marcelo, no hay otra manera de gritar gol, ni menos en una tanda de penaltis, el capitán Gare. ¡Simonavetro Gavi! ¡Gol del Atlético! Este tranquilo, este impávido, este sereno, vale lo mismo, 2-2. Con decisión, con fuerza, no cambia, él mete el disparo, intenta adivinar el maquero, y ahí queda el empate. Y viene el expreso de Cardiff, Karen Bale. Estaba calambrado cuando se jugaba la parte final del vuelo, vean a Taylor Navas, vean a los aficionados, Bale que se perfila, ya picó el árbitro, viene el tiro por él, ¡perfecto! Ahí está anotando Gareth Bale el tercero para el Real Madrid. De 3-3 al mismo lugar, Gareth Bale y otra vez Oblak, aguanta hasta el último. La estrategia también cuenta aquí, y Bale de surde le pone en ese mismo rincón, 3-2, nadie ha fallado el momento. El juego mismo le dio dos oportunidades de prevalecer en el partido, y la tanda de penaltis. Con la misión de marcarlo, Saúl iba a salir de la cancha, una lesión, dos lesiones, le permitieron estar en estas instancias. Saúl y la historia, Saúl a pegarle, Saúl. Ya vanles un millón de euros más, ahí está el gol del empate, 3-3. Y ahora viene Sergio Ramos ¿Recordaste aquel disparo de penal que salió al universo? Aquí está el cholo alejando a la gente ¡Ramos listo! ¡Sergio Ramos despega! ¡Jolene! ¡Perfecto el tiro! Quiero no ser el valiente que le va a tirar otra parte Ramos la pone otra vez mientras esta nena está al borde de las lágrimas por los nervios Y otra vez Oblac hasta el último No le ha salido el negocio El Madrid sigue sin fallar Este hombre metió un gran trazo para Carrasco Para el gol del empate Juan Fran a pegarle ¡Sí! ¡Lágrima! ¡Lágrima! ¡Porque la falla! ¡Porque la falla Juan Fran! Y le da la oportunidad a Cristiano Ronaldo Supongo que serás tú Cristiano Ronaldo El que vendrá a cobrar El...